Hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Gracias por acompañarme hoy. Hoy les voy a estar compartiendo los nuevos colores que voy a estar utilizando en mi sala. Voy a estar utilizando unos colores más neutrales. Voy a estar quitando el color azul y el verde, son los colores que tenían antes. El azul ya lo utilicé casi un año, entonces ahora lo voy a estar guardando un poco. Es un color muy bonito también, como lo ven aquí atrás. Pero ya lo voy a estar cambiando y lo voy a estar guardando, así es que ahora estoy encantada de lo que voy a estar haciendo. Así es que lo quiero compartir con ustedes, espero que les guste y hay que comenzar. Voy a comenzar con cambiar las cortinas, voy a estar poniendo estas de color gris. Estas las compré en HomeGoods, ya tiene mucho tiempo. ¡Suscríbete al canal! Miren chicas, así ya quedaron las cortinas. Ya las cambié de aquí y también de este lado también ya las cambié. Chicas, voy a comenzar con arreglar la mesa de esta esquina aquí. Voy a estar poniendo este florero. Este lo conseguí en la tienda de Ross, me costó $29.99. Está muy bonito y las flores estas son de Happy Love. A un lado le voy a estar poniendo una girafa. Y estos lentes. Voy a estar poniendo esta codita aquí, solo porque yo sé que afuera está bien caliente, pero aquí adentro a veces nos da frío. Y siempre andamos buscando una cabija para taparlas. Así es que ya está poniendo esta. Y voy a estar utilizando el color dorado. Estos cojines están muy bonitos. Son como un color dorado metálico. Los conseguí en Amazon, las fundas. Y estos cojines blancos que ya ustedes los han visto en todas mis decoraciones. Me acompañan para todas las decoraciones. Como es un color blanco, le combino a todos. Están muy bonitos estos cojines. Los conseguí en Burlington. Ya tiene mucho tiempo. A la otra mesita de al lado sí ven como esa pared. Está bien simple. Y ahí antes tenía mi silla azul. Bueno, pues mi silla azul la vendí. Porque quiero, como les dije, me quería deshacer ya del color azul. Entonces en esa pared, para que no se viera tan sola, estuve buscando qué tenía en mi casa para utilizar. Algo que se viera bonito para poner en esa pared. Y encontré unos cuadros. Estos cuadros que tenía en mi casa. Tenía uno en el cuarto de las niñas de juegos. Y el otro lo tenía aquí en mi comedor. Pero los quiero poner los dos juntos. Y los voy a estar poniendo aquí en esta pared. Estos cuadros son de Hobby Lobby. Me costaron $20 cada uno. Porque estaban al 50% de descuento. Pero me gustaron como se ven aquí. Y esta mesita, como ven, está muy estallada. Para que no quede este espacio así libre. Voy a estar quedando esta mesita. Como por aquí. ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero esta la conseguí en la tina de Target y me costó 8 dólares. Estas se están usando mucho ahorita y son muy bonitas, como para tapar las velas, o puedes ponerle una flor o una decoración que te guste. Así. Y le voy a estar poniendo los coasters para las bebidas aquí. En este espacio aquí voy a poner mis jarrones. Este lo conseguí en la tienda de Homecats. Me costó 40 dólares y este lo conseguí en la tienda de Goodwill. Solamente que era como un color anaranjado, todavía lo pueden ver aquí. Pero lo pinté y ese que me costó como unos 6 dólares. Este chiquito es de la tienda de Ross. Esta la conseguí en, ya no me acuerdo, creo fue Home Goods. No me acuerdo con esta noche cuánto me costó, creo 20 dólares. 20 dólares en la tienda de Homecats. Es pura marble. La tienda de Homecats. La tienda de Homecats. La tienda de Homecats. y voy a estar poniendo mis libros que fueron DIYs, los libros son de la tienda del dólar y este brillo también, lo venden por tiras y nomás se lo pegué aquí y así se hace que se vean bonitos luego voy a pasar a poner este florero que lo compré en la tienda de Ross me costó 10.99, está muy bonito este y estas flores son de la tienda de Dollar Tree, también las voy a estar poniendo y es que a ustedes me han dicho que solo son de la tienda de Dollar Tree, también los que cuelgue la tele en la pared para que así pueda decorar el mueble este blanco. Y sí, chicas, sí, lo teníamos antes colgada. Aquí todavía tengo el DS para colgarla. No la quité, le dije a mi esposo que no la quitara por si acaso la quería volver a colgar. El problema con esto es que no está como centrada. Donde está atornillada, está atornillada donde están las maderas. Pero si uno la centra, no queda justo donde está la madera. Entonces tenemos miedo que el peso se caiga si nomás lo colgamos en la pura pared. Entonces por eso mejor así la dejé por ahora. Pero a lo mejor sí más adelante si la cuelgo para ver cómo se ve. Pero así está. Miren qué brillosos están estos cojines. Me encantaron. Están muy bonitos. También los compré en color plateado. También este es el mismo material metálico. Este cojín es de Ross. Pero miren cómo brilla. También me encantó cómo quedaron estos espejos aquí. Ya no se ve vacía esa pared. Y ya no se ve vacía esa pared. Bueno chicas, llegamos hasta el final de este video. Espero que te haya gustado, que haya sido de tu agrado. Te invito a suscribirte a mi canal si eres nueva por aquí. También yo sé que me las he perdido un poco, que no las he subido constantemente. Les prometo que voy a estar tratando de subirles videos más seguido. También déjenme abajo en los comentarios ideas de cómo qué videos les gustaría a ustedes ver. Así también me dan a ustedes a mí ideas de qué grabarles, qué subirles así para que les guste. Y bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós, las quiero mucho.